El Magisterio Estatal El programa del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México Impulso Magisterial ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos compañeros maestros a este espacio electrónico Del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México Hoy todo el estado de producción ha preparado para ustedes un interesante programa Queremos que lo disfruten, queremos que nos acompañen Y recuerden que sus propuestas o sugerencias siempre son bien recibidas Nos pueden llamar al 277-2900 extensión 233 Área de Comunicación Social del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México También lo pueden hacer por medio del correo electrónico O lo pueden hacer a la página oficial www.semsen.org Esperamos de inmediato que estén en contacto Porque vamos a dar respuesta a sus sugerencias, propuestas o comentarios Escuchen ustedes lo que hemos preparado para esta importante fecha Es que al inicio ya de este programa Estamos ya en la víspera del mes de septiembre El mes patrio En esta importante fecha de septiembre Hay un sinfín de héroes o próceres de la independencia Que al paso de este mes estaremos platicando con ustedes Por eso hoy en el Anecdotario de la Historia de México Le estaré platicando sobre la vida de Juan José de los Reyes Martínez Amaro Usted seguramente ha escuchado hablar de este nombre No lo identifica No se preocupe Le estaré comentando bien su nombre Juan José de los Reyes Martínez Amaro En breve le estaré platicando de este célebre personaje Que cuando le comente Pues se va a enterar muy inmediatamente La importancia de este célebre prócer de la independencia Además le estaré comentando a usted Que también en unos minutos más Ya hará su arribo la licenciada Ester Caballero Cruz Que nos estará platicando sobre faltas de puntualidad Retardos y faltas injustificadas del personal docente Esto en la asesoría jurídica Que ofrece el Sindicato de Maestros Al servicio del Estado de México Hoy tenemos la presencia de Charlie Gracias Charlie Que nos acompañas con algo de trova Para que disfrutemos y estemos también En un bonito ambiente Además le estaré comentando a ustedes Sobre la información sindical Que se ha generado hasta estos días Aquí en el Sindicato de Maestros Al servicio del Estado de México Replantea el INE El modelo de evaluación del desempeño profesional docente Para el 2017 Esto en unos minutos más ¿Cómo se involucra a los padres en la reforma educativa? Una interesante cápsula Acompáñeme Porque también le estaré platicando a usted Sobre la automedicación y sus riesgos Y tendremos para usted Pues otros temas ya Como las multiplicaciones Las llamadas telefónicas Estoy más aquí En su programa Impulso Magisterial El espacio electrónico Del Sindicato de Maestros Al servicio del Estado de México Seguridad laboral Para el Magisterio Estatal Profesor Abraham Saroni Campos Secretario General Aquí todo listo Damos inicio ¡Súperidad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. ¿Cómo se involucran los padres de familia en la reforma educativa? Muchos han escuchado de la reforma educativa, especialmente sobre el papel del docente. Sin embargo, un actor esencial que a menudo se deja de lado es el padre de familia. La reforma educativa establece una mayor autonomía en la gestión escolar, es decir, dota a las escuelas de una mayor libertad para disponer los recursos técnicos y económicos acorde con sus necesidades. En este sentido, los consejos escolares de participación social integrados por los padres de familia, maestros y organizaciones toman relevancia al convertirse en supervisiones de las decisiones escolares. En la reforma educativa se plantea la necesidad de incorporar la participación de la familia para poder consolidar una gestión escolar autónoma basada en la participación social. De esta manera, el Consejo Escolar de Participación Social Educativa se trata de una instancia nacional de consulta, colaboración, apoyo e información... ...que busca construir una cultura de colaboración entre las comunidades escolares y las autoridades educativas para el desarrollo y evolución de un sistema educativo de calidad. Entre las acciones que realizan los miembros de la comunidad escolar que participan en un Consejo Escolar de Participación Social se encuentran... ...opinar sobre asuntos pedagógicos, planes y programas de estudio, coordinar los esfuerzos e intercambiar información con los consejos estatales, municipales y escolares de participación social. Recibir las propuestas de la sociedad sobre temas educativos y proponer acciones y políticas para el mejoramiento de la educación básica en el país. Sin embargo, deberán abstenerse de intervenir en los aspectos laborales de los establecimientos educativos, así como en cuestiones políticas y religiosas. El principal motivo para incrementar la participación social de los mexicanos en la educación es lograr la autogestión de escuelas. Para ello, se debe ampliar el margen de toma de decisiones en la planeación estratégica de los centros escolares. Así, la gestión escolar no debe ser responsabilidad única de los directores, debe incluir la participación activa de toda la comunidad escolar, considerando también a los actores externos. De este modo, la presencia ciudadana se convierte en un puente entre la planeación educativa y el entorno a la que esta atiende. Comento para ustedes, Lorena Sotelo. Buenas tardes, compañeros maestros que nos contactan a través de este internet. En esta ocasión, nuevamente se hace presente la dirección jurídica del Sindicato de Maestros al servicio del Estado de México con el tema Faltas de puntualidad, retardos y faltas de asistencia injustificadas. El Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo de los Servidores Públicos Docentes del Subsistema Educativo Estatal establece que Es falta de puntualidad cuando el servidor público docente se presente a sus labores entre el minuto 11 y el minuto 30 después de la hora de entrada establecida, así como registrar la salida antes del límite del horario diario establecido. La falta de asistencia injustificada es la inasistencia del servidor público al trabajo sin previa autorización o sin comprobante debidamente autorizado en forma posterior al hecho. Las faltas de puntualidad y asistencia pueden ser justificadas o dispensadas por los servidores públicos autorizados del centro de trabajo al que esté adscrito el servidor público docente, es pidiendo la constancia respectiva de conformidad con la normatividad establecida. El servidor público docente que no pueda concurrir a sus labores por causa de fuerza mayor, enfermedad o accidente, deberá informarlo a su centro de trabajo dentro de las 24 horas siguientes al momento en que debió haberse presentado a trabajar. Habló para ustedes la licenciada Esther Caballero Cruz, asesor jurídico de la región 1, por su atención. Muchas gracias. 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 profesional docente para 2017. La Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en voz de su presidenta Silvia Smelquez del Valle, anunció un planteamiento al modelo de evaluación del desempeño docente para 2017. El modelo plantea la realización de la mayor parte de la evaluación en el contexto de la escuela, recoge de la experiencia anterior lo que funcionó bien, reformula de fondo lo que no y enfatiza la formación y el acompañamiento al docente antes, durante y después de la evaluación. Este planteamiento no requiere modificaciones a la Ley General del Servicio Profesional Docente. El INE promueve la mejora continua de los procesos de evaluación educativa en nuestro país. Por ello, en el caso de la evaluación del desempeño profesional docente, además de la revisión técnica y de la supervisión de todas sus fases, desarrolló diversos estudios, llevó a cabo consultas a maestros y a los órganos colegiados del instituto y se maximizó las inconformidades recibidas. Con base en las evidencias arrojadas por estas acciones, se concluye que la evaluación de 2015 fue válida y permitió establecer adecuadamente el nivel de desempeño de quienes participaron en ella. No obstante, también se detectaron problemas que era necesario atender. En ejercicio de su autonomía y en cumplimiento de su mandato constitucional y de sus atribuciones legales, el replanteamiento que el INE formula recupera las fortalezas del modelo aplicado, a la vez que es sensible a diversas inquietudes y propuestas expresadas por los docentes y otros actores, e incorpora mejoras en aspectos sustantivos. El propósito de este planteamiento es fortalecer el desarrollo profesional del magisterio y, en consecuencia, mejorar la calidad de la educación obligatoria, articular de mejor manera la evaluación del desempeño con el quehacer cotidiano de los docentes en su contexto escolar y, por último, mejorar los procesos de implementación de la evaluación de modo que sean más accesibles y aseguren un trato digno y respetuoso a los docentes. El replanteamiento considera tres etapas en vez de las cuatro del modelo 2015. Uno, informe de responsabilidades profesionales. Dos, proyecto de enseñanza. Y tres, examen de conocimientos curriculares o disciplinares y pedagógicos. El informe de responsabilidades profesionales se amplía para incluir, además, el informe del director, la identificación que hace el propio docente de sus fortalezas y aspectos a mejorar. El proyecto de enseñanza integra dos etapas del modelo previo, del expediente de evidencias de enseñanza y la planeación didáctica argumentada y se sitúa en el quehacer de docente en el aula. El proyecto consiste en la elaboración e implementación de una planeación didáctica de tres a cinco clases que atienda las necesidades de su grupo, considere condiciones de la escuela e incorpora elementos de contexto sociocultural en el que se ubica. La selección de algunas evidencias de trabajo de sus alumnos y un reporte con la reflexión respecto al logro de los aprendizajes esperados, así como el alcance y las limitaciones de su intervención docente. La autoridad educativa ofrecerá cursos y manuales detallados sobre los contenidos a evaluar y los procedimientos a seguir para la entrega proyecto en una plataforma digital. La última etapa consiste en un examen que evaluará el dominio según corresponda de los contenidos curriculares o disciplinares, así como de conocimientos pedagógicos generales. La autoridad educativa ofrecerá cursos de formación y actualización para los profesores que consideren que requieren apoyo previo al examen. El replanteamiento del modelo que presenta el instituto se implementará a partir del inicio del ciclo escolar 2017-2018. En su primera aplicación no se participarán docentes de escuelas indígenas y multigrado para quienes se harán las adecuaciones necesarias en el siguiente ciclo. En tanto se desarrolla el modelo 2017, las autoridades educativas llevarán a cabo la evaluación del desempeño en el mes de noviembre de este año confirma el calendario previsto. Esta evaluación utilizará el modelo 2015 dedicando los mayores esfuerzos posibles para incorporar las siguientes mejoras sustantivas por parte de todos los involucrados en el proceso. La orientación, acompañamiento y trato a los docentes. Los procesos de comunicación y notificación. La entrega de claves de acceso, aspectos técnicos y de pertinencia en los instrumentos, equipamiento y condiciones de las sedes, colectividad en el funcionamiento de los equipos de cómputo y el apoyo técnico, la funcionalidad y accesibilidad de la plataforma informática y la capacidad de los aplicadores. La evaluación del desempeño docente en 2016 se dirigirá a los maestros que obtuvieron resultado insuficiente en el proceso 2015 y a los que estén interesados en certificarse como evaluadores. Adicionalmente, para quienes aspiren a obtener reconocimientos, promociones en el servicio o incentivos, las autoridades educativas emitirán convocatorias públicas donde se establecerán los términos y requisitos para el registro. Por último, el instituto expresa su confianza y respeto hacia los maestros y reitera su compromiso de brindarle certeza de que la evaluación del desempeño responde a los criterios de objetividad, validez y confiabilidad. Asimismo, reafirma su convicción de que esta evaluación tiene como finalidad apoyar a los docentes en la mejora de su práctica profesional y con ello contribuir a garantizar el derecho de todos a recibir una educación de calidad. Comento para ustedes Lorena Sotelo. Es como una maldición, este tiempo sin tu amor, como te extraño, como sangre a la herida y se me acaba la vida, ya no lo aguanto. Como agua de cristal, así es el amor que yo tengo por dentro. Yo me consumo cuando te tengo a las mañanas junto a ti, soy como un cielo inmenso. Este amor es como un mar, algo que se va a escapar, no cabe en mi pecho. Para mantenerme vivo, necesito ese motivo, que en ti yo encuentro. Cuando ya no pueda más, voy a salir a volar, voy a buscarte. Y cuando tenga tu amor sincero, volverá la luz de nuevo a mi universo. Mi amor es como un río que va creciendo, es como un remolino que va creciendo. Mi amor es el perfume que trajo el viento, si te vas a marchar, Cuando ya no pueda más, voy a salir a volar, voy a buscarte. Y cuando tenga tu amor sincero, volverá la luz de nuevo a mi universo. Mi amor es como un río que baña el cuerpo, es como un remolino que va creciendo. Mi amor es como un remolino que va creciendo. Mi amor es el perfume que trajo el viento, si te vas a marchar, Mi amor es como un remolino que va creciendo. Tu amor es el perfume que trajo el viento Si te vas a marchar Levantate mi cuerpo Si te vas a marchar Llévate antes mi cuerpo Si te vas a marchar Llévate antes mi cuerpo Las multiplicaciones Muchos niños disfrutan del aprendizaje De lo nuevo que les puede traer el colegio Y también de cada nuevo reto Hay pequeños que están deseando saber más Por ejemplo de matemáticas Sin embargo para otros puede ser auténtico Suplicio tener que sentarse frente al papel Y resolver los ejercicios de clase Si nuestros hijos tienen problemas A la hora de hacer multiplicaciones Y queremos animarles y ayudarles A que lo entiendan Es necesario que conozcamos juegos y trucos Que les enseñen de forma fácil Para que los niños aprendan a multiplicar O refuercen los conocimientos Que ya les han dado sus profesores en las aulas Es necesario que cuenten con la capacidad De no desanimarse cuando no les salga la primera Explicarles una multiplicación Como que fuera un juego Y es lo que suele ser más útil Para que nunca lo olviden Podemos pensar que en el juego de las frutas Sobre todo si son cerezas O cualquier elemento que podamos comer O jugar con ello Y que sea divertido y colorido Para que nunca lo olviden Experimentar con las multiplicaciones De forma divertida Con juegos que pueden hacer de la siguiente forma Estableciendo grupos de números A través de colores Si no queremos hacerlo con fruta o alimentos Podemos pensar en bolitas de plastilina La fuerza visual de los niños Hará que comprendan los equipos de números A través de los colores Para que sepan por qué las cantidades Van multiplicándose Para que aprendan cómo multiplicar Existen diversos trucos Que podemos tener a la mano En un momento dado Por ejemplo El juego de las canciones Si lo que queremos es que aprendan Las tablas de multiplicar de carrerilla Solamente tenemos que echar la vista atrás Y recordar nuestra infancia Donde existían esos cánticos Con los números que rimaban Al más puro estilo Es más fácil que lo recuerden de esta manera El juego de los pares con rimas Si lo que queremos es que entiendan Que cuando un número par se multiplica por otro par Da lugar a otro de la misma condición Y el resto de reglas de multiplicación Podemos jugar con las rimas Para que termine por entenderlo Limpiar por par Par por par Al principio le puede costar un poco Pero después lo dirá de carrerilla Y lo mejor de todo Le facilitará aprender luego El resultado de las tablas El juego de la tabla del 9 Cuando ya lleven avanzado su aprendizaje Existe el cuento de la tabla del 9 Para cuando ya sean auténticos expertos En multiplicaciones Que hace alusión Robin Hood Que robaba a los ricos El dígito de la derecha Para dársela a los pobres El dígito de la izquierda Conforme va avanzando la tabla Nunca olvidarán el juego Y les será mucho más sencillo Aprender la tabla más complicada Aquí tenemos un ejemplo 9 por 1 igual a 9 Aquí tenemos el primer número Y para saber cuánto es 9 por 2 Hay que restarle el 1 al dígito de la derecha 9 menos 1 igual a 8 Y aumenta 1 adelante Por lo que el resultado se transformará en 18 Cuando continúen 9 por 3 será 27 Y ocurrirá lo mismo El dígito de la derecha baja 1 8 menos 1 es 7 Y se añadirá 1 más adelante De 1 pasa a 2 Y así sucesivamente Seguimos con 9 por 4 igual a 36 Un dígito más a la izquierda Donde estaba el 2 del 27 Y uno menos en el de la derecha Si la fábula de Robin Hood La captan a la primera Podrán saber que fácilmente Los dígitos irán bajando En el número de la derecha Y aumentando en el número de la izquierda Comento para ustedes Lorena Sotelo ¡Gracias! 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 Si morías dormía La noche de la muerte En paz quiero que llegue a mí Voy a quemar el fuego Hasta que se consuma Esto que hierve dentro de mí Hasta que me maldiga la pasión en la nada Quiero agotar mis ansias de ti Quiero agotar mis ansias de ti La pisa de tu piel, tu voz fresca de amor Que pronuncia mi ser Si morirás dormí La noche de la muerte En paz quiero que llegue a mí Arráncale la vida, devuélvele la calma A ese agitado amor que te abraza Que besa tu ternura Tus labios con locura Feliz Feliz Si morirás dormí La noche de la muerte Tu amor vendrá a maldecirme En la nada tu amor será sombra de fuego Segreto que hoy me consume En la noche de la muerte Tú serás mi pesadilla Será tu amor una silla punzando mi recordal Si no te acabo de amar y hago todo este sentimiento Ya me queda por tiempo Ya me queda por tiempo Y ese amor no tiene fin La campana suena en ti Ese amor es secreto Sin morir Es dormir Sin morir, él dormí Sin morir, él dormí La automedicación y sus riesgos Desafortunadamente la automedicación es una práctica muy común en nuestro país Ya que según especialistas de la Confederación Nacional de Pediatría El 88% de la población recurre a ella sin las consideraciones adecuadas Esta mala práctica se ha dado principalmente por las precarias condiciones económicas de la población Que no tiene dinero para costear una consulta médica Por las recomendaciones de indudable buena voluntad de familiares y amigos Y por la publicidad que anuncia medicamentos que no requieren receta médica Y aseguran un rápido alivio sin que sea necesariamente cierto Resulta que los medicamentos no funcionan igual para todas las personas Y únicamente el médico está capacitado para saber cuál es el medicamento apropiado Y la dosis necesaria de acuerdo al cuadro e historial médico del paciente Entre los riesgos más frecuentes encontramos los siguientes Un paciente previamente automedicado se puede diagnosticar de manera incorrecta Ya que la enfermedad puede enmascararse detrás del medicamento autoprescrito La no consideración de los efectos secundarios puede resultar fatal Creándose reacciones adversas o resistencias al medicamento Ocurren farmacodependencias sobre todo con los inhibidores del sistema nervioso central Una sobredosis de ese grupo de medicamentos puede provocar desde irritabilidad Hasta un paro cardiorrespiratorio Puede haber reacciones alérgicas Estas no necesariamente ocurren en la primera toma Pueden generarse después de varias Fácil que lo recuerdan de esta manera Comento para ustedes, Lorena Soteli ¡Suscríbete al canal! 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 La investigadora Irma Fuenlabrada Velázquez, especialista del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, el CIMBESTAP del Instituto Politécnico Nacional, presentó en el municipio de Ixtapaluca, México, perteneciente a la región sindical número 7, la conferencia magistral Evaluación del Desempeño Docente, Expediente de Evidencias de Enseñanza y planeación didáctica argumentada ante docentes del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, como parte de las actividades organizadas por la estructura de capacitación y actualización del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, para impulsar la superación académica y laboral de los docentes. Continúa la estructura de mujeres del CEMSEM, impulsando el desarrollo de las maestras. Continúa la estructura de mujeres del CEMSEM, impulsando el desarrollo de las maestras. La estructura de mujeres del Magisterio Estatal del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, continúa realizando actividades para impulsar el desarrollo personal, profesional y familiar de las maestras mexiquenses. Algo muy importante, se me hace una temática muy interesante. Si estamos bien con nosotros mismos, si emocionalmente nos sentimos bien, podremos dar hacia afuera lo mejor que tenemos. Y somos los maestros y las maestras, somos personas muy valiosas en la sociedad. Necesitamos ser reconocidos, sí, por los demás, pero primero tenemos que ser reconocidos y valorados y valoradas por nosotros mismos. Esta obra es de los libros de autoayuda más vendidos de la historia, que trata la independencia de espíritu y la superación del miedo, la culpa, la conducta autodestructiva, entre otras condicionantes mentales que bloquean el desarrollo de la personalidad. Compañera maestra, participa de las actividades que realiza la estructura de mujeres. Entérate a través de la página oficial o acude de manera directa a tu casa sindical. Te esperamos. En la entrega de los automóviles a los ganadores de los festejos del Día del Maestro, el secretario general del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, profesor Abraham Saroné Campos, mencionó que en el Sindicato de Maestros se desarrolla una agenda integral. Al encabezar la entrega de automóviles a los ganadores del Día del Maestro, el secretario general del SEMSEN, profesor Abraham Saroné Campos, señaló que brindan atención a los maestros, pero también a sus familias. La agenda de la actual dirigencia del SEMSEN ha sido integral, pues las actuales circunstancias sociales obligan a brindar atención no solo a los afiliados, sino también considerar de manera puntual a sus familias. Al encabezar la entrega de automóviles nuevos a profesores ganadores durante las distintas celebraciones regionales por el Día del Maestro, el secretario general del SEMSEN, profesor Abraham Saroné Campos, dio a conocer la siguiente información. En las ventas de automóviles nuevos a profesores ganadores, ya que ustedes saben, prácticamente estamos recibiendo ya todos y lados de los trámites, también quiero pedirle al licenciado José José, para que el secretario general del SEMSEN, profesor Abraham Saroné Campos, decía por lo que les agradezca el secretario general del SEMSEN. ...puedan ser realizados por un mundo mayor y hoy hemos logrado que esta bolsa crezca a 57 millones de pesos. Y hoy el magistrado estatal ha demostrado a nivel nacional que es un magistrado que continuamente se está capacitando y se está actualizando. Cientan sus recursos de tener a personas que son un referente para contribuir en el desarrollo de nuestro Estado y de nuestra nación. Ya lo ha hecho el Estado, lo ha hecho el mundo también en reiteradas acciones de nuestro agregado gobernador, el doctor Emilio Ávila Villegas. Hoy entregamos 76 a unos de los 155 que se lograron gestionar con el gobierno del Estado Peníntico. El líder del CEMSEM entregó 76 de los 155 automóviles último modelo rifados entre la base magisterial durante los diversos festejos con motivo del Día del Maestro en mayo pasado. Y deseo a los ganadores que el vehículo sea para su bien, el de su familia, pero también un medio para seguir fortaleciendo la tarea que realizan en favor de la niñez y juventud mexiquenses. Recibieron el premio docente de las regiones sindicales 1, 2, 3, 4, 5 y 6, mientras que para los profesores de las siete restantes se llevará a cabo en fechas próximas. Gracias. El secretario general del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, profesor Abraham Salón de Campos, acompañó al gobernador Herubiel Ávila Villegas, así como a los titulares de la Secretaría de Educación Federal y Estatal, Aurelio Nuño y Annalilia Herrera, respectivamente, a la inauguración de los foros que se llevarán a cabo hasta el 9 de septiembre en distintas sedes de la entidad. De igual forma, el líder magisterial estuvo presente en la región sindical número 11 en la realización del foro realizado en Ixtapan de la Sala. Escuchamos una entrevista a la maestra Jamie Torres Fonseca, coordinadora estatal de la estructura de mujeres del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México. Muy buenos días, mi nombre es Jamie Torres Fonseca, coordinadora estatal de la estructura de mujeres del Magisterio Estatal. Le comento, en cada una de las regiones sindicales tenemos a una coordinadora regional. Ella, a su vez, dependiendo del número de distritos de esa región, tienen a coordinadoras distritales. Las coordinadoras distritales, a su vez, tienen a coordinadoras municipales y las coordinadoras municipales tienen a coordinadoras seccionales. En algunas regiones sindicales tenemos ya una cantidad de compañeras maestras que están participando en la estructura y que nos hemos visto en la necesidad de crear una figura más, que es la de subcoordinador, que nos ayude precisamente a coordinar cada una de las actividades que se generan a través de esta estructura. Empezamos desde la coordinación estatal, la coordinación regional, la coordinación distrital, la municipal, y en la municipal se despliega a cada una, tratamos de llegar o intentamos llegar a cada una de las localidades de todo nuestro Estado de México. Las actividades que hemos desarrollado han sido conferencias cuya temática ha sido la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional es una temática muy importante para el desarrollo humano de nuestras compañeras maestras y no solo de nuestras compañeras maestras, también de nuestros compañeros maestros, porque déjenme decirles que retomamos como un objetivo en el proyecto de la estructura de mujeres la agenda de género, lo cual nos permite ser incluyentes y nuestros compañeros maestros también han sido beneficiados con estas conferencias. También se han dado cursos, se han dado talleres, que también van encaminados, muy encaminados, estrechamente relacionados a lo que es el desarrollo humano. Estamos trabajando lo que son los viernes literarios, los cuales se llevan a cabo un viernes de cada mes y con una temática específica, alguna celebración o algún festejo de ese mes. Les comparto que en el mes de junio, en la región número 11, llevamos a cabo el viernes literario, cuya temática fue Padres Amorosos y Creativos, Hijos Geniales. Desde la temática, nuestros compañeros se sintieron interesados por asistir. Y verdaderamente al salir, ellos, nuestros compañeros y nuestras compañeras se fueron satisfechos. Y para nosotros eso es el objetivo, el sacarle la sonrisa a nuestros compañeras y a nuestros compañeros maestros. ¿Por qué? Porque se sienten arropados, se sienten consentidos por su organización sindical. Mis compañeras regionales están a sus órdenes en las casas sindicales de cada región sindical en un horario de 9 a 7 de la tarde. Ahí con ellas ustedes van a tener la oportunidad de interactuar para poderse incluir en las actividades propias de la estructura, pero también les invitamos a ser parte de esta importante estructura. Continuamos con las actividades permanentes, como los viernes literarios en algunas regiones sindicales. Continúan con actividades como terapias de lenguaje, zumba, acuazumba, actividades deportivas que las han hecho ellas, actividades permanentes de acuerdo a las necesidades de nuestras compañeras maestras de determinada región. Les invitamos a estar constantemente visitando la página de la estructura de mujeres, que es ahí donde se publican las actividades que se van a estar realizando en cada región sindical. Asimismo, contamos con actividades a nivel estatal. Por ello, la importancia de visitar nuestra página. Asesoría académica en la región sindical número 5. La estructura de capacitación y actualización del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México realizó una asesoría académica en el sector Tecámac de la región sindical número 5, donde participaron los maestros Genaro Pérez Martínez y la maestra Irma Valeriano Pérez, con el tema Evaluación del Desempeño Docente a Maestros de esta importante región. Esto el pasado miércoles 24 de agosto de 2016. Compañera, compañero maestro, sigue de cerca la página del Facebook, de la estructura de capacitación y actualización del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México y entérate de todas las actividades que se realizan para seguir fortaleciendo la seguridad laboral para el magisterio estatal. Recuerda, compañera, compañero maestro, que se te sigue ofreciendo un producto hecho para ti, solo el 5% de enganche. Recordamos también que para la escrituración, sin costo, 50% lo paga el gobierno del Estado de México y el 50% el Canadero y así es de que hay módulos para que puedas darte una vueltecita, porque además si tú adquieres tu vivienda, el gobierno del Estado de México te da 10 mil pesos de préstamo sin intereses a quien lo requiera, así para el pago del enganche, la cuota fija anual es de 8.99, te otorgarán un subsidio federal para aquellos maestros que su salario sea menor a 11 mil 102 pesos mensuales y el valor de vivienda, desde luego, que no sea mayor a 440 mil pesos. Hay módulos que te están atendiendo de Santander en cuatro casas sindicales y una unidad administrativa del IMEVIS. Aquí en la ciudad de Toluca y en Zumpango, en Ecatepec, en Chalco y la unidad administrativa de Atizapán de Zaragoza, con horario de 9 a 6 de la tarde de lunes a viernes. Te invita el profesor Abraham Sarone Campos, secretario general del Sindicato de Maestros al servicio del Estado de México. Compañera, compañero maestro, es así como hemos llegado a la parte final del informativo sindical, hay más para ustedes, no se vayan, estás enterado de las actividades más relevantes que se realizan en el Sindicato de Maestros al servicio del Estado de México. Compañera, compañero maestro, es así como hemos llegado a la parte final del informativo del Estado de México. Hoy estaremos platicando a ustedes de un célebre personaje que después de ser leyenda se ha descubierto que ha sido una realidad, Juan José de los Reyes Martínez Amaro. Juan José de los Reyes Martínez Amaro Nació el 3 de enero de 1782 en San Miguel el Grande, en Guanajuato, el 26 de julio de 1863. Fue barretero en la mina de Mellado, insurgente en la independencia de México, allá en Guanajuato. Era hijo de Pedro Martínez y María Rufina Amaro, estudió en su ciudad natal, pero en su juventud entró a trabajar a las minas de Guanajuato como barretero y después encargado de un grupo de barreteros, a los que manejaba como jefe inmediato. Fue, según la leyenda, compadre del intendente Riaño de la Alhóndiga de Granaditas. Formó parte de las filas del ejército de Miguel Hidalgo y participó en la toma de la Alhóndiga de Granaditas. Durante su etapa adulta y ya trabajando en las minas de Guanajuato, Pedro García, que conoció en Guanajuato al Pípila, lo calificaba como un hombre fuerte, valiente, poseído de una enfermedad silicosa común en las minas como Cascado, que sabía leer y escribir de tipo mestizo, con mucho de indio otomí o chichimeca, de color moreno, pelo lacio y oscuro, ojos rasgados y complexión musculosa. Murió el 25 o 26 de julio de 1863. Se dice que a causa del polvo y gases de la mina a la que regresó a trabajar años después. Juan José de los Reyes apoyaba la causa independiente, pues en esos tiempos eran rudamente castigados por oponerse al rey Carlos IV. Ya no era Carlos IV, el rey reinaba en España, sino Fernando VII. Y este fue en realidad el nombre o grito de Viva, que el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla pronunció cuando se alzó, no contra la corona española, sino contra la invasión francesa en España y por la violenta autoridad de Riaño. Entonces Juan José de los Reyes Martínez Amaro decidió unirse a las filas insurgentes donde conoció a Miguel Hidalgo, con quien participó en la toma de la Alhóndiga de Granaditas, edificación en la que se almacenaban granos para el tiempo de escasez. Desde su construcción se diseñó y funcionó como granero, no como fortaleza. Todos los embates opinaron que sólo podía tomarse la Alhóndiga si se quemaba su puerta principal, por lo cual podrían pasar los asaltantes. Juan José de los Reyes Martínez Amaro arengaba a algunos soldados y según se cuenta Hidalgo lo llamó y le habló de la necesidad de quemar la puerta. El Pipila dijo que él lo haría. Se cubrió la espalda con una losa y tomando una antorcha encendida de las que usaban los mineros en los túneles y un puñado de varas de ocote se dirigió a la puerta entre una lluvia de balas. Le prendió fuego y esperó casi siete minutos para que la gran puerta cediera. Así pudo tomarse la Alhóndiga. La guarnición realista y los refugiados españoles en ella fueron masacrados y asesinados incluso a mujeres y niños, excepto al intendente Riaño, que había caído en el combate, pese a que intentó con bandera blanca rendir la posición. Pero no fue respetada esta acción y murió en dicho acto como consecuencia de los disparos de los rebeldes o insurgentes. Interesante, pues parte de la historia de nuestro país es hablar de Juan José de los Reyes Martínez Amaro, mejor conocido como El Pipila. Gracias por ver el video. Charly, como siempre es un gusto, un placer recibirte aquí en este tu espacio. Recuerda que en el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México tenemos un afecto porque eres un joven dedicado al ambiente de la música y que has llevado la trova no solamente aquí en la ciudad de Toluca o en la República Mexicana, sino a diferentes puntos también del país. Gracias por acompañarnos. Tengo marcado en el pecho todos los días que el viento no me dejó estar aquí Tengo una fe que madura que va conmigo y me cura desde que te conocí Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir Tengo una mañana constante y una pared esperando verte pintado de azul Tengo tu amor y un suerte y un caminito empinado Tengo un mar del otro lado que eres uno de un sur Hoy voy a verte de nuevo Voy a llorarme en tu ropa, susúrame Y le muero cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo Voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca mal Tengo una frase colgada entre mi boca y mi almohada que me desnuda ante ti Tengo una playa y un pueblo que me acompaña de noche cuando estás junto a mí Tengo una mañana constante y una pared esperando verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado Tengo el mar del otro lado que eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo Voy a llorarme en tus ropa, susúrame tu silencio cuando me veas llegar Tengo un mar del otro lado que eres mi norte y 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 mi norte Gracias. Al ingeniero Alex Valdés. Agradecemos también el trabajo artístico en el audio. Al ingeniero Emilio Carmona. Con nosotros nos acompañó en el video el ingeniero Jorge Alberto Rico. En la cámara, gracias, Saúl Reyes. Muchas gracias. Estuvo también con nosotros en el micrófono nuestra compañera Sotelo. Gracias, Lore. Como siempre, gracias, Lorena Sotelo. Y de antemano reiteramos el agradecimiento a Charlie, integrante del grupo Los Charlie. Muchas gracias, Carlitos. Les esperamos muy pronto y queremos que sigan los éxitos. Recuerden ustedes que Impulso Magisterial es una producción del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México a cargo de la Dirección de Comunicación Social del CEMSEM. Seguridad Laboral para el Magisterio Estatal. Profesor Abraham Salone Campos, Secretario General. Pásenla bien. Hasta la próxima. Profesor Abraham Salone Campos.